A pesar de las quejas por parte de la población debido al alto costo de los productos que integran la canasta básica familiar, representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos aseguran que los precios aumentan por especulaciones. Los precios muchas veces lo disparan la especulación, porque por ejemplo en el caso del arroz, el arroz ha sido efectivo varias veces por especulación tratando de subir. Pero la acción que ha tomado el presidente a favor de los productores, subsidiando la panela y el arroz, subsidiando los productores con abono y con otras facilidades y con ventas muy rápidas, y también el arroz ha abrido un subsidio en la comercialización. Eso ha impedido que el arroz se va. Con el tema de la leche hay un problema serio. Un productor del campo que está vendiendo el litro de leche que se produce entre 21 y 24 pesos el litro. Sin embargo, el consumidor en un conado que llega a 5.000 pesos, 100 pesos, en nuestro mercado está vendiendo 71 y 74 pesos. Y todo eso que está ahí, en ese margen, en esa franja, es producto de la especulación, que son realmente el verdadero cáncer que nos come los bolsillos a los consumidores. He señalado, inclusive con el plátano, pasa eso, de que al productor se le compre el plátano muy barato, sin embargo llega a un consumidor en un colmado hasta 40, 45 pesos. Pero en este momento ha bajado, ha bajado el plátano, y se está vendiendo entre 25 y 30 pesos la unidad. Esas son cosas que nosotros tenemos que evaluar, porque tenemos que ver la situación de producción del país como realmente es. Gracias.